Hola, 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 hola. Bueno, ahora quiero leerte otra historia que puse en otro de los libros. Este te lo muestro, pero no es de este libro. La historia está sacada de otro libro. Pero ya que hoy te estoy leyendo historias, viste, aprovechame. Hace muchos años en una pequeña ciudad vivía un hombre llamado Dusty. Dusty no podía crear una forma de vida decente para su familia. Su mujer Sara y sus siete hijos no tenían suficiente comida y vestido. La vida era una lucha constante. Dusty se dedicaba a fabricar velas. Su forma de vida era caminar por las calles vendiendo las velas que él mismo fabricaba. El problema era que la villa en la que vivía estaba llena de fabricantes de velas. Entonces el precio de venta era sumamente bajo. Todos los días Dusty caminaba y caminaba kilómetros enteros para obtener solo algunas monedas por sus ventas. Cada noche cuando llegaba a su casa, su esposa lo fastidiaba con la pobre vida que les estaba dando, demandando de él el ejercicio de alguna otra actividad. Pero fabricar velas era lo único que Dusty sabía hacer. Un día, mientras Dusty caminaba en su recorrido habitual de venta, pudo ver el carruaje y el caballo más maravilloso que nunca se hubiera imaginado que existían. Un hombre, con una imagen de ser muy próspero, abrió la puerta del carruaje y le compró algunas velas. Dusty no pudo resistir la tentación de mirar dentro del carruaje, el cual estaba decorado con el más fino terciopelo y adornado con las más bellas joyas. El hombre pudo ver que Dusty estaba realmente impresionado. También pudo ver que Dusty no lo reconoció. ¡Dusty, soy yo, Mou! ¿Recuerda que he tenido el aguatero, que he sido el aguatero de la villa por muchos años? Dusty se quedó pasmado. ¡Mou! lloró. ¿Qué te ha pasado? ¿Algún pariente rico te recordó en sus últimas voluntades? Dios no lo permita, dijo Mou. Hice mi fortuna en diamantes y vos podés hacer lo mismo. Y entonces Mou le contó a su amigo Dusty todo acerca de la misteriosa tierra de diamantes, una pequeña isla localizada al otro lado del mundo. Esta isla, según Mou, estaba repleta de diamantes. Los diamantes eran algo común como la suciedad lo era en la villa en la que vivía Dusty. Mou, por favor, te lo suplico, lloraba Dusty. Decime dónde queda, he luchado toda mi vida tratando de estirar lo que consigo para vivir. ¿Cómo llego a esta isla? Bien, esta era la parte difícil. Como Mou le explicó, había solo un bote que llegaba ahí y el viaje tomaba un año de ida y un año de vuelta. Esto quería decir que Dusty se alejaría de su familia por cuatro años. Así pasó. La esposa de Dusty no tuvo problema con ello. Muchos años de lucha financiera la habían agotado ya. Una vida de riqueza bien valía unos años de soledad. Entonces le dijo a su marido que tomara ese bote y que trajera riquezas. Dusty hizo lo que su esposa le dijo. Abordó el bote, pasó doce meses en alta mar hasta que finalmente llegó a la tierra de los diamantes. Entonces, nada lo había preparado para lo que vio. Había diamantes por todos lados, de todos los tamaños, de todas las formas. Dusty pensó que estaba soñando. Las calles estaban literalmente pavimentadas con diamantes. Los brillos de los diamantes deslumbraban sus ojos donde sea que fuera. Hasta que finalmente se compuso y Dusty empezó a llenar sus bolsillos, sus bolsos, sus valijas con diamantes brillantes. Entonces fue a un negocio e intentó comprar una valija más para seguir llenándola. Con diamantes, por supuesto. Y ahí fue cuando recibió una sorpresa inesperada. Cuando quiso pagar la nueva valija con uno de sus diamantes, el vendedor se mató de risa. Los diamantes no tienen ningún valor aquí, mi amigo. Dusty rápidamente entendió y se empezó a reír también. Por supuesto, los diamantes son la cosa más corriente aquí. Pero entonces Dusty comenzó a preocuparse. Se dio cuenta de que no tenía dinero para pagar la valija. Ni siquiera tenía dinero para pagar la comida. Cosa que necesitaría para los próximos dos años que tardaría en volver el bote. Dusty había agotado todo su dinero pagando por el viaje a la Tierra de los Diamantes. Dusty entró en pánico. Cuando llegó la tarde, seguía sin saber qué hacer. Empezaba a sentir hambre y no sabía qué hacer sin dinero. Y ese fue el momento en el que se dio cuenta de algo realmente inusual en la Tierra de los Diamantes. Una vez que el sol había caído, el lugar estaba completamente oscuro. No había luces en las calles. No había una simple vela ardiendo en la isla. Nadie sabía fabricar velas. ¡Tá de ser esto cierto! ¡Qué gran oportunidad! Dusty inmediatamente comenzó a fabricar velas. La gente de la isla miraba las velas de la misma manera que Dusty miraba los diamantes. ¡Le compraron velas a lo loco! Rápidamente, Dusty no pudo satisfacer la demanda. Entonces abrió una pequeña fábrica. Contrató a alguna gente y los capacitó en el arte de fabricar velas. En los dos años siguientes, el negocio de Dusty se transformó en un imperio. Se convirtió en el hombre más rico y el más honorable de la isla. Todos lo amaban. Todos los ciudadanos lo respetaban. Además, empezó a exportar velas a las islas vecinas, que tampoco tenían luz. Dusty tomó el dinero que hizo con la fábrica de velas y lo colocó en un negocio de transporte, de manera de poder obtener alguna renta adicional por el transporte de las velas a otras islas. Invirtió el dinero obtenido de estos dos negocios en otro nuevo, relacionado también con el transporte de las velas a otras islas. Su imperio de velas y los negocios subsidiarios seguían expandiéndose. Finalmente, luego de que pasaron 24 meses, el bote de la villa del otro lado del mundo, en el cual Dusty vivía, regresó. Entonces, Dusty embarcó todas sus riquezas. Le dieron una fiesta digna de un rey. Abordó el bote para retornar a sus amados y navegar por alta mar por otros 12 meses. Cuando Dusty finalmente llegó al puerto de la villa, estaba lleno de excitación. Su esposa y sus hijos corrieron a encontrarlo. Pero cuando vieron a Dusty y el bote, lleno de sus riquezas, casi desfallecen. ¿Por qué? Dusty había vuelto en un bote lleno de velas. Había velas por todos lados, en sus bolsillos, en los cientos de valijas, en contenedores gigantes cargados en el bote. Él había traído a casa un millón de velas. Por supuesto, estas velas valdrían billones al otro lado del mundo. Pero acá, de vuelta a casa, no valían nada. Dusty se había acostumbrado tanto al modo de vida de su mundo temporario que se había olvidado por completo la razón por la cual viajó hacia allá. Había olvidado qué era lo que verdaderamente era valioso para él y para su familia. Y si piensan en la forma en la cual la esposa de Dusty le reclamaba antes del incidente, ¿pueden imaginarse cómo lo trató por el resto de su destrozada vida? Te dejo la reflexión y las enseñanzas para tu propia vida. Te dejo la reflexión y las enseñanzas para tu propia vida.